Buenas tardes señoras y señores y bienvenido a un nuevo acto organizado por el Foro Plural Torre de la Merced, en este caso con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Rota. Debido a la circunstancia que nos ha tocado vivir, el Foro ha tenido que suspender todas las actividades que venía realizando, esperando que pronto se normalice la situación y podamos seguir con nuestra labor en pro de la cultura. Sin embargo, debido a que el acto tiene lugar en espacio abierto y aprovechando que hoy se celebra el Día Mundial de la Poesía, hemos querido proseguir con el proyecto iniciado en agosto del año pasado, denominado Senda de la Poesía, y que consiste en la colocación de un azulejo con un poema de un poeta consagrado en esta zona del pueblo. La Junta Directiva del Foro acordó por unanimidad dedicar este acto al escritor roteño, don Felipe Benítez Reyes, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y se encuentra aquí con nosotros. A continuación voy a hacer una breve reseña de nuestro invitado. Felipe nace en Rota, estudió primarias en Rota, basillerato en Zafa San Luis en el puerto de Santa María y filología hispánica en Cádiz y Sevilla. Felipe vive en Rota y toda su producción literaria, incluyendo novela, poesía, ensayo, relatos y artículos de opinión, la ha desarrollado en Rota, demostrando con ello que no es necesario irse a Madrid o a Barcelona para triunfar. Sus libros están traducidos al inglés, italiano, ruso, francés, rumano y portugués. Felipe ha recibido innumerables premios, entre otros el Loewe de Poesía en 1992, Premio Ateneo de Sevilla en 1995, Premio Nacional de la Crítica y Premio Nacional de Poesía en 1996 y Premio Nadal de Novela en 2007. Yo no soy un crítico literario ni mucho menos, soy un simple aficionado a la lectura y os puedo asegurar que leyendo cualquiera de las novelas de Felipe se te dibuja desde el principio una sonrisa en la cara, sonrisa que a veces se convierte en carcajada por la ocurrencia de sus personajes. Por cierto, os recomiendo la lectura de su última novela, La conspiración de los conspiranoico, que es una auténtica delicia. Gracias, Felipe, por hacernos pasar momentos tan agradables. Y ya para terminar voy a leer una poema de Felipe que a mí me gusta en particular y que dice así. Hay algo de inexacto en los recuerdos, una línea difusa que es de sombra, de error favorecido. Y si la vida en algo está cifrada, es en esos recuerdos, precisamente desvaídos, quizás remodelados por el tiempo, con un arte que implica ficción. Pues verdadera no puede ser la vida recordada. Y sin embargo, a ese engaño debemos lo que al fin será la vida cierta. Y a ese engaño debemos ya lo mismo que a la vida. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Paco Sánchez Alonso, presidente del foro. Buenas tardes. Reitero nuestro agradecimiento a los asistentes. Esperamos que el acto que hemos preparado con tanto cariño les guste y pasemos un buen rato. Que de eso se trata. Permítanme que como presidente del foro plural comience mi intervención realizando una serie de agradecimientos. En primer lugar, dar las gracias a nuestro homenajeado de hoy, Felipe Benítez Reyes. Muchas gracias, Felipe, por aceptar nuestra invitación y debo decirte que es para nosotros todo un honor que una poesía tuya forme parte de este recorrido literario. Pienso que no es mal comienzo empezar esta senda de la poesía con dos premios nacionales de literatura y además que sean roteños. También muchísimas gracias a cada uno de los socios y socias por su incondicional apoyo desde nuestros inicios a nuestra asociación. Extender mi agradecimiento a Isma Mora, Juan Ignacio Liaño y Juan Martín Arroyo por prestarse con mucha ilusión a poner música a un acto donde la poesía es protagonista. También nuestro agradecimiento a Blanca, a Ángela y a Juan Antonio que realizarán una lectura poética. Gracias también al poeta Ángel García López que aunque no ha podido estar hoy aquí con nosotros sí va a estar presente con la carta que nos ha enviado y que nos leerá nuestro compañero prudente. Gracias también a mi amigo Liaño, Miguel Liaño que se ocupa en el día de hoy de la grabación de este acto. Es importante que este evento sea grabado con muy buena calidad ya que en los próximos días pondremos el código QR junto a la poesía y todo aquel que quiera visualizar el acto en su totalidad podrá hacerlo. Muchas gracias también a Gertrudis, a Tuli propietaria de la vivienda donde hemos colocado la cerámica. Y no quiero que se me olvide nuestro agradecimiento también a Juan Curtido que ha diseñado este pergamino cerámico fiel al manuscrito que nos pasó el poeta. Y para finalizar, nuestro agradecimiento al alcalde, a la delegada de Cultura así como a todos los miembros de la corporación municipal aquí presente. El objetivo de este acto es descubrir la segunda cerámica de una idea que va a requerir al menos dos años para que la veamos consolidada. Y contradiciendo a nuestro gran poeta sevillano Antonio Machado esta senda sí se podrá volver a pisar tantas veces como queramos. Es cierto que no son muy numerosas las personas que se consideran lectoras o amantes de la lectura. Por este motivo, creo que trasladar la poesía a las calles puede ser la mejor manera de que algunas personas lean, entren en contacto con la poesía. ¿Hay algo más bonito que llenar las paredes de nuestro pueblo de versos? ¿Cuántas veces se leerán estas poesías en nuestras calles? Esta iniciativa tiene como protagonista a la poesía, en definitiva, a la palabra, teniendo como escenario las calles del casco antiguo de Rota. Nuestra asociación, desde su comienzo, hace más de diez años, intenta proteger la palabra. En nuestros actos hemos sido sensibles. Hemos tenido claro que queríamos un espacio abierto, de libertad y diversidad. De ahí el nombre de foro. Un lugar para el encuentro. Un lugar donde los asistentes puedan hacer uso de la palabra y participar. Un lugar para el debate. Para discutir las diferencias desde el respeto. Un lugar también para aprender. Un lugar posiblemente para los más curiosos. Y, por supuesto, para escuchar y valorar la pluralidad, que sin duda nos enriquece. Luis García Montero, en su libro Palabras rotas, pone de ejemplo al poeta en el uso exquisito de la palabra. Él nos dice que el poeta se toma el tiempo necesario para elegir palabras, matices, perspectivas. Toma en serio su propio yo. El deseo de hacerse dueño de su tiempo. Su conocimiento y sus opiniones. Por tanto, podemos decir que no hay sociedad sin poeta. A pesar de que el acto de crear se realiza en solitario, los poetas no viven en una burbuja. Tampoco son ermitaños encerrados en torres de marfil, sino creadores de universos que comparten con los demás. Con sus poemas escritos o cantados, los poetas desempeñan un importante papel educativo. Los filósofos de la antigua Grecia lo subrayaron. A sus ojos, la poesía encarnaba una experiencia de aprendizaje, una cultura general que precedía a cualquier especialización científica o política. En estos momentos, más que nunca, se precisa belleza para ayudarnos a resistir. No solo para hacernos olvidar la realidad, también para recordarnos esos valores que nos definen como personas, como seres humanos. Valores de solidaridad, de apoyo mutuo, de acción colectiva. Ante un relato individualista, la poesía se convierte en una herramienta de resiliencia. Termino con tres versos del poeta estadounidense Walt Whitman de su poesía, si conocida, no te detengas. No te dejes creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Y gracias por escucharnos. Y vamos a aprovechar este momento, este acto, y le voy a pedir a la delegada de Cultura, a Ester, que se acerque a la tril, por favor. Nuestro compañero Fulgencio, se acerca, por favor, también. Queremos hacerle a Ester la entrega de nuestro símbolo, a la entrega de la Torre de la Merced, en agradecimiento por los cinco años que llevamos colaborando en pro de la cultura de nuestro pueblo, ¿vale? Y esto es una sorpresa, yo no lo sabía. Pero creo que es merecido y que nosotros hemos querido tener detalles con Ester, ¿vale? Y muchas gracias por la ayuda. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias al Foro Plural. Para mí, bueno, como decía, es verdad, es una sorpresa, no lo sabía, me estoy poniendo muy nerviosa. Pero para mí es un orgullo ser delegada de Cultura en nuestro pueblo, un pueblo que tiene artistas, muy buenos artistas en todas y cada una de las disciplinas que tenemos. Y, como decía, para mí es un orgullo trabajar con cada uno y tener la suerte de trabajar con cada uno de ellos y de ellas. En este año de pandemia, donde nos hemos visto todos relegados a estar durante mucho tiempo en nuestras casas y donde la cultura, creo que de todos los ámbitos es la que más sufrido, creo que ha sido muy importante el papel de cada uno y de todos los artistas que han hecho que durante esos meses que estuvimos confinados, pues, pudiésemos también desconectar de lo que estábamos viviendo y seguir disfrutando de lecturas, de visitas a museos, de muchísimas cosas, de música, que gracias a esos artistas que altruistamente lo ponían al servicio de todos y cada uno de los españoles. Y creo que es importante, como el trabajo que hace desde Foro Plural, seguir apostando por nuestra cultura, como decía, un pueblo rico en artistas, en los que tenemos que sentirnos orgullosos, y la senda, que es una idea muy original y que pone en valor dos artistas, los dos primeros, como es Ángel y como es Felipe, pero que estamos seguros que vamos a seguir disfrutando de muchos más y poner en valor eso. Yo creo que todos y cada uno de los roteños y las roteñas debemos de sentirnos orgullosos, primero, de la labor que hacéis para dar a conocer ese trabajo y, segundo, de todos los artistas que tenemos en nuestra localidad. Así que, a seguir trabajando, y yo, como decía, me siento súper orgullosa de estar dirigiendo la red de acción que dirijo, porque tengo el enorme placer de trabajar con vosotros y con nuestros artistas. Sigamos consumiendo cultura, sigamos apoyando a los artistas y sigamos sintiendo orgullosos de este mundo de artistas que tenemos en nuestra localidad. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a proceder al descubrimiento del azulejo por parte de Felipe. Felipe, tiene el honor de descubrirlo. Solo un poco de intriga. Bien, todo lo que yo tengo que decir se puede resumir hoy en dos palabras que son muchísimas gracias. Es verdad, como se ha dicho antes, que el oficio, la profesión o la tarea nuestra de escribir es muy solitaria, eso es cierto, necesariamente solitaria. Pero yo aquí, en mi pueblo, siempre he tenido ese apoyo y ese afecto y ese respeto silencioso hacia la labor literaria. Soy muy generoso con la labor ajena y eso yo creo que nos dignifica a todos. El hecho de reconocer a un paisano que al fin y al cabo hace lo que quiere y lo que puede y esas muestras de afecto, esas muestras de reconocimiento, pues ayudan más de lo que pudiera parecer a primera vista. Uno se siente acompañado, entiende que tiene un sentido y una repercusión, eso que hace en absoluta soledad. Y bueno, agradeceros muchísimo a quienes han tenido esta iniciativa en el foro plural y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy. Me siento muy feliz, me siento muy honrado, me siento muy dichoso y creo que no se puede decir más que lo que decía al principio. Muchísimas gracias. Le vamos a hacer entrega a Felipe por parte de nuestro compañero Fulgencio de un azulejo reproducción del que hemos descubierto hace un ratito. Y a continuación vamos a escuchar a la canta. La cantante roteña Inma Mora, acompañada a la guitarra por Juan Ignacio Liaño y por Juan Martín Arroyo, que se han ofrecido gustosamente a colaborar en este acto poniéndole música a dos poemas de Felipe. Qué casualidad La tormenta más rubia de los bares La pirata dos velas de esos mares Que se forman en un vaso con hielo Cuando la noche raya ras de suelo La ruina de listos y de tontos Qué curioso de pronto Desnuda y desvalida En un cuarto de hotel veinte años después Veinte años después Pisando descalza la moqueta Como quien pisa una nube gris Un mar de ceniza quieta Para venir hacia mí Yo que daba esa batalla por perdida Por cerrada ya esta herida Antes de que le abriera el historie De manera que borrón y metáfora nueva Que más da que la vida se beba Una copa de más Cuánto le sobra tanta realidad Cuando sí significa Qué más da Cuando un te quiero vale ya lo mismo Que robarle a la noche otro espejismo de eternidad Qué casualidad La del garfio de plata en la cintura La sirena que pasa su factura Por cada beso falso que te da La escultura que muere por la boca Qué curioso esa loca tan cuerda de remate En este cuarto de hotel Veinte años después De manera que borrón y metáfora nueva Que más da que la vida se beba Una copa de más Cuando le sobra tanta realidad Cuando un sí significa Qué más da Cuando un te quiero vale ya lo mismo Que robarle a la noche otro espejismo de eternidad De eternidad Qué mala juventud reina nos diste Recrutando la tropa de los tristes Vestidos como gringos de domingo Y de fiestas de guardar Para que al menos nos miraras Y mirar Y hasta que hoy ya tú ves Veinte años después Y en un cuarto de hotel Sin minibar Hemos puesto el pasado del revés Qué casualidad Qué casualidad Y este que vamos a cantar Procede del libro Está en el libro La misma luna Y es una adaptación Que hemos hecho de tu poema Meditación del tacto Espero que te guste Vámonos La piel La piel La piel La carne tan valiente y fugitiva Acariciada por la aurora Arañada de blanco por la luna Que busca piel en su veriva Y estremecida ante la aurora La piel Que se hace luna ante la luna La carne tan valiente y fugitiva La piel Que transparenta un alma fría La piel Que representa un fuego helado La piel Que es la frontera de un callado Fluir de sangre herida La que ardía Y el secreto de la luz Del mediodía Y el enigma nocturno del pecado La piel Acariciada por la aurora La piel Arañada de blanco por la luna La piel Que busca piel y su deriva La piel Y estremecida ante la aurora La piel Que se hace luna ante la luna La carne tan valiente y fugitiva La piel La piel La carne tan valiente y fugitiva La piel Te va a entregar un obsequio Como recuerdo de la actuación de hoy ¿Vale? Gracias, gracias Muchísimas gracias Es María Nuestra secretaria Qué bonito Me encanta, por favor Qué cosa más bonita Muchas gracias Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias, papá Espérate Vamos a llamar a los dos músicos ¿Vale? Juan Por favor Sí Y yo le quiero, ¿no? Y Juan Ignacio, los dos Los dos Acercaros, por favor José Luis Nuestro compañero El tesorero del club Te va a hacer entrega De un obsequio Como recuerdo De la actuación de hoy Y Y Paquita Te va a hacer entrega A ti De otro De otro obsequio Qué bonito Juan Tiene más pelo que tú Tiene más pelo que tú Qué bonito Oye, perdona Perdona Deciros Deciros que Las tres figuras Han sido realizadas Por nuestro compañero Prudente Arjona Ah, qué bonito Que es un artista Pues está Gracias por Arjona Y ahora a continuación Prudente Nuestro compañero Prudente Va a dar lectura A la carta De Ángel García López Que nos ha enviado Con motivo Del acto Que estamos celebrando Hoy Prudente Cuanto quiera Buenas tardes Permitidme que Lea una nota Enviada por Al foro plural Por don Ángel García Me decía A través A través de mi correo Querido Prudente En el acto Dile al público Que me hubiera gustado Estar con vosotros Pero que Entre Lo pandémico La edad El 29 de marzo Serán 86 mis años Y los achaques De la Senestud No tengo posibilidades De hacerlo Y menos Al tener que viajar Sin la compañía De mis hijos Que tienen que trabajar Como todos los que tienen La inmensa suerte De no estar en el paro Un fuerte abrazo Ángel Como continuación A esta nota Como preámbulo A un precioso Y poético texto Me enviaba Hace unos días Nuestro paisano Premio Nacional de Poesía Don Ángel García Loque Que por motivos obvios Bien explicado por él No puede estar presente En este entreñable Acontecimiento literario Por lo que El foro plural Me ha encomendado Su lectura Que con todo placer Y orgullo Lo ejecutaré De la mejor manera Que Ángel se merece Y que yo Si puedo Así lo desarrollaré Y comienza así Bienaventurados sean Todos aquellos Que aman a la poesía Y bienaventurados sean Los poetas Todos aquellos Que encontraron Un día dentro De su pecho Un ruiseñor de oro Los poetas Aquellos que han sido Inoculados De un hermoso Veneno Y viven Aducido por las nubes Que pasan Y el eterno Retorno de la luna Y el llegar De las mareas Y el batir De las olas Y el vuelo Del pájaro Sin aire Y el idioma Distinto Con que hablan Las flores Bienaventurados Aquellos que como Felipe Benítez Reyes Traducen la visión De ese tiempo Que fluye De la nada Sin llegar A hacer tiempo O encuentran El secreto Y el misterio Ocultado De las aguas Inmóviles Bienaventurados Aquellos Que como él Pueden explicar En su palabra Lo que no puede Explicarse Con la lengua Del hombre Los poetas Los raros Alquimistas De pócimas Extrañas Que dan vida A la muerte Los únicos Capaces De la adivinación Del gran arcano Los que consiguen Los que consiguen Mutar en música Distinta Y en sonido Perpetuo La emoción Y el asombro Y benditos También Los que saben Honrar a la poesía Y avecinados De un mundo real Y no tangible Y en su esencia Perfecto Se sienten Ungidos Para siempre De la felicidad Que la poesía Proporciona Y de la devoción A sus creadores Los que como ocurre Con el foro Pulgar Torre de la Merced Derrota Los celebra Y eterniza Los muestra Con orgullo En calles Y azulejos Invitando Al que pasa A detenerse Y meditar Siquiera Sea un instante Sobre ese otro Gran camino Que engendra La poesía Y que Distinto Del de los Tan repetidos Pasos cotidianos Nos puede De su mano Feliz Llevar Al infinito Aquel genio De la poesía Que se llamó Estefane Mayarmé Nos dejó Dicho Que no existe Nada superior A la belleza Y que esta Solo tiene Una expresión Perfecta La poesía Es necesario Volver a recordarlo Hoy Día de su fiesta Universal Primero De esta recién Nacida primavera Belleza Y poesía Como vemos Como vemos Que para el creador Están fundida En expresión Única De un todo Y por tanto Convertida En un solo bien No superable Si aceptamos Con el pensamiento De la Grecia Antigua Que el mayor De los bienes Posibles Para los humanos Es siempre Lo más bello Justificado Queda pues El que nos Encontremos Congregado En este doble Homenaje Al que se nos Convoca De una parte El dedicado A esa belleza De lo poético Inefable Al bello Paraíso Del poema Que al contrario De aquel Bello jardín De soto De roja No estará Ya cerrado Para mucho Y abierto Para poco Muy al contrario El nuestro Se habrá vuelto Comunal Y de todos Y su voz Cantará Por las paredes Hecho viento Del pueblo Y de otra El escritor El oráculo El profeta En su caso Felipe Benítez Reyes Una de esas Torres de Dios Según la condición Que les atribuyera El cimpar Rubén Darío Autor Del buen decir De este azulejo Que reproduce Una elegía Regalo visual A sus paisanos De este Celesto Hijo de la villa Dueño De una pluma Fértil Merecedora De continuo De ese laurel Que en cuanto Escribe La decora Hoy Con esta feliz Iniciativa En pro de la poesía Con una generosidad Más que lo hable Se nos señala Por segunda vez La senda Por la cual Seguirá De entrarnos En la suprema luz Llevando como Excelente compañía La de estos muros Encalados Que han comenzado A hablar en versos Y que con los años Venideros Llegará a convertirse Desde su cal Distinta En páginas Blanquísimas De un libro Perdurable Versos Que se habrán convertido En una amplia Y feliz Antología Transitada Y transida A la que acudirán También como lectores La brea Y el salitre Próximo De los muelles Y los soplos Cálidos Del levante Y la lluvia Y hasta los ociosos E incrédulos Ojos peregrinos De algún curioso Visitante veraniego Sorprendido Ante este libro Tan distinto Encuadernado Solo en blanco Y editado Por los soles Continuos Sobre las páginas De una cal purísima Sea nuestra gratitud Para el foro Cultural Torre de la Merced Por dar un nuevo impulso A la envidiable Museo De la palabra escrita Y que será Algún día Este histórico Recinto urbano Tan entrañable Y multicecular De nuestro pueblo Gracias también Digo Al excelentísimo Ayuntamiento Por aceptar El uso De este tan pequeñito Íntimo Dédalo De callejas Singulares Al que En tiempo Sin prisa Mutará seguro En una larga Y perdurable Y exigente Obra artística La idea fundacional Y la feliz Llevada a cabo Por esta senda De la poesía Es una deuda Que rota El pueblo entero Tiene que saber Agradecer En lo que vale Yo así lo hago De todo corazón Queda aquí Con nosotros La poesía Grabada para siempre En esta plaza Tan diminuta Y recoleta Y por ello mismo Poseedora De la seducción De su escenografía Singular De árboles De árboles Gorriones Y macetas Cubiertas De geranio Quede en la Inigualable compañía De su entorno Que es el resumen Más perfecto De esta tierra Que vamos Ángel García Bueno y aprovechando Este acto Y como hoy Se celebra El día mundial De la poesía Cuatro compañeros Nuestros Van a recitar Cuatro poemas Buenas tardes Bueno primero Felicitar a Felipe Felicitar al foro Por la iniciativa Pero aparte Felicitar a Felipe Me gustaría Mostrar nuestro agradecimiento Nuestro agradecimiento Porque Creo que con la obra De Felipe Se alcanza a ver A otro mundo A ese mundo Incluso le puso un novio Un novio que Creo que a los que nos gusta Mucho la literatura Ya es para la posteridad No sé si ese novio O si ese Walter Probablemente fuera Un conspirador Posiblemente Yo lo que ocurre Es que Aparte del cariño Que le tengo a Walter Le tengo un cariño especial A otro personaje suyo De otra novela Que es Antonio Jesús Que nació en la misma calle Que yo Posiblemente Pareció El cariño que le tengo Fue Un hombre azaroso Vivió una vida azarosa Y a mí En ese mundo azaroso Me vine con dos libros De Felipe Mejor dicho Un libro de Felipe Y un libro de Felipe Con otra gran persona Que creo que es Luis García Montero Cuando venía para acá Estaba pensando realmente Qué poema leer Pero también pensaba Una cuestión muy importante Que creo que es que Quizás Vayamos a ejercer un poco De democracia Y vosotros democráticamente Vais a elegir Qué libro Y yo decido Qué poema No voy a dejar En tus manos Felipe Lo siento Lo voy a dejar En manos del pueblo Si levantáis la mano Al negro O levantáis Después la mano Al crema ¿Quién decide Quién queréis que lea Sobre el libro negro? Ya la sombra Opino yo Pongas manos se ven Y sobre el libro crema En democracia Elige el presidente A ver Me gustaría leer cualquiera De los dos Pero voy a preferir En este caso Elegir Y leer el poema Que te dedicó Luis Definir la amistad No es un buen ejercicio Tú desprecias Al cursi Que persigue Quimeras Al definir palabras Para echarle A las fieras El amor La amistad Las virtudes O el vicio Sin retórica vana Yo canto el beneficio De compartir contigo Las palabras enteras Nunca has visto Mis toros Detrás de tus barreras Ya han pasado los años Sin el menor resquicio Para un tiempo de dudas Felipe Viejo hermano La vida estará bien La vida estará bien Mientras cada verano Nos ofrezca dos copas Y sesenta ocasiones Hablaremos de nada De todo De mujeres De poesía y verdad De pájaros cabrones Y de saber como soy Y saber como eres Muchas gracias Felipe En un bar cualquiera Al mediodía Enredada en una charla Trivial O trascendente Ante los platos Humeantes Fuera de tiempo Con la tarde Por abrir Entre amigos O familia Es la mejor De mis opciones Para cualquier domingo Con los rayos De sol Ejerciendo el oficio Y nosotros Sintiendo la luz De ese aire Lleno de vida Dormido el silencio Por el rumrum De las palabras Que nos acompañan Sin expectativas Agradecida De tanto presente Y de que la tarde Amiga Olvide por unas horas Su inconsistente destino Existiendo alrededor De esa mesa De forma diferente Porque a fuerza de años Comprendes al fin Lo que importa Muy bien Muy bonito Agradecer a todas las personas Que están aquí presentes Por el acogimiento De este azulejo Que hemos Comenzamos a Felipe Y nada Agradeceros Vuestra compañía Voy a leer un poema Que es de mi hermana Encarnación López Nicolás Y se titula ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Que en mis sueños Una voz aclama tu presencia ¿Cómo decirte? Que en mi vientre Nace cada noche El azar que nunca existió ¿Cómo decirte? Que en mis ojos Surge el verde concéntrico De tu mirada ¿Cómo decirte? Que en mi cuerpo Se deposita el suspiro De la noche Introducido Por la ventana De cristales rotos ¿Cómo decirte? Que mis manos Tiemblan Enredadas En los anillos Púrpuras de tu pelo ¿Cómo decirte? Que mi boca Busca unos labios Crueles de silencio ¿Cómo decirte? Mi voz lucha Por no gritar tu nombre Muchas gracias Yo no sé escribir poesía Así que voy a participar Con un texto Que escribí en su día Y espero que sea Del agrado De todos vosotros Y Se titula No me da la gana Espero que sea De vuestro agrado De repente De repente Me he dado cuenta De que todos los años pasados Se me han acumulado En las comisuras del alma Y empiezan a pesarme De pronto En la brevedad De un chasquido Vinieron para despertarme Del sueño de la vida Y me asusté Porque nunca reparé En que eran tantos Que no podrían ser Bien atendidos Pienso en el tiempo Incierto que me queda Y siento la necesidad De dejar de conformarme Porque ya no me apetece Tomar el azúcar Descafeinado Ni recibir abrazos De trapo O sonrisas maquilladas Con carmín De mercadillo Tal vez sea demasiado tarde Probablemente Pero no me importa Resulta Que a partir de hoy Se me antoja Que lo quiero todo El por favor El cuando puedas Y las gracias En este punto De mi historia He aprendido Que las decepciones Se me indigestan Si no se digieren Con un buen vino Que las promesas Se nutren De mensajes vacíos Y que en mi lista De deseos No caben Más renglones Corregidos Anuncio Que ya no regalaré Ni un segundo De mi tiempo Porque de este Me queda cada vez menos Y se me ha encarecido Ya ves Que jodida Puede llegar a ser La ley de la oferta Y la demanda Que te obliga A valorar Como un tesoro Lo que antes Despilfarrabas Como si se tratara De algo inagotable A partir de hoy Dejo de ponerme En el lugar De los demás Para exigir el mío Porque creo Que ya me toca Ahora que lo pienso Me tocaba Desde hace media vida Pero se me olvidó Acordarme de mí Y ya no me da la gana Bueno Muchas gracias A todos Por vuestra asistencia A este acto Enhorabuena Al homenajeado Felipe Benítez Y ya para terminar El acto Tiene la palabra El señor alcalde Buenas tardes A todos A todas Muchas gracias Muchísimas gracias Al foro plural Y sobre todo Gracias por haber Gracias por haber Podido encajar Dentro de un domingo Con una agenda Un poco complicada Que pudiéramos Coincidir Y que me permitiera Estar aquí Porque creo que es un acto Importante del foro Y además Es un acto Que ha resultado Muy bonito Muy trabajado Muy bien cuidado Y con la presencia Por supuesto De Felipe Pues mucho más grande Siempre Es un placer Acompañar al foro plural En sus iniciativas culturales Pero hoy es un día Más importante Aún si cabe Porque El hecho de poder Reunirnos aquí Aunque con las limitaciones Que todos ya conocemos Hace presagiar Que la situación Que estamos viviendo Se encuentra estable Al menos aquí En Rota Y que vamos además Avanzando y viendo El final Pero hoy A quien toca felicitar Es a Felipe Benítez Reyes Protagonista De este acto Un escritor de referencia En todo el panorama Literario nacional E internacional Orgullo De todos los roteños Y roteñas Y que sigue anclado A estas calles Que le vieron nacer A las que No ha renunciado Pese a su popularidad Y a su proyección Eso es indicativo Entre otras cosas De su generosidad Porque Felipe es grande Y nos hace A todos los roteños Más grandes Y hoy Nuestro callejero Se engrandece Con este poema Salido de la pluma De Felipe Y que gracias Al trabajo Continuado Del foro plural Se convierte En la segunda parada De una senda literaria Y poética Que iniciamos Con otro poeta Insigne de nuestra tierra Y que antes Gracias a Prudente Oíamos A Ángel García López Y que esperamos Que tenga una continuidad Próxima Llenando Llenando de versos Nuestras calles Especialmente indicado Está este acto Para el día de hoy En el que se celebra El Día Mundial De la Poesía Algo que cada vez Nos hace más falta Sobre todo Atendiendo a los tiempos En los que vivimos Que la belleza De un poema Nos permita Escapar del espacio Y del tiempo Además de cumplir Con una función literaria Nos permite Un tiempo De disfrute Terapéutico Que tanta falta Hace también En estos días La cultura sana Y de eso Sabe mucho Felipe Que administra Vacunas literarias En tiempos De pandemia Algo así Como le pedía El compañero Gaditano Juan José Telles Hace poco Y que le pedía Además Una segunda dosis De su vacuna Que nos cure Por completo Porque Felipe Nos ha sanado Como tantos escritores En los días De confinamiento En los que el cine Los libros Han actuado Como locos Amoenos Queremos seguir Disfrutándote Felipe Por nuestras calles Con este poema Con tu lírica En tus libros Con tu presencia Entre nosotros A través De la donación Que tan generosamente Has realizado De tu archivo Personal A nuestra biblioteca Municipal Algo también Que hace ver La grandeza De tu persona Y a través Por supuesto De cualquiera De tus textos Periodísticos Ensayos O novelas Al foro plural Decirle Que no puedo tener Más que palabras De agradecimiento Por esta iniciativa Y por supuesto Junto a tantas Asociaciones Y colectivos culturales Ayudarnos A mantener Viva la cultura Y a mantener La esperanza Feliz día De la poesía Y muchas gracias A todos Viva la cultura